Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta su sección de Zona Rosa. Iniciamos con la mejor información de entretenimiento. Si a usted le gustan las tablas, vuelve al Teatro Sarmiento La Agenda Cultural, un programa que se inauguró hace 17 años en nuestra ciudad. El programa Agenda Cultural del municipio de Tuluá, que se inauguró hace 17 años, realizará su reapertura el próximo 30 de agosto con unos novedosos cambios en su formato. La idea general es reactivarlo haciendo las modificaciones al formato inicial. Van unos conciertos de música especializada, van por ejemplo como este que vamos a presentar el 30, y van unos títeres también de gran formato del Instituto Departamental de Bellas Artes, van unos conversatorios especializados, van cines especializados y dirigidos a públicos concretos, y otros eventos. Álvaro Marmolejo, director general del Teatro Sarmiento, comparte su deseo de educar a los espectadores por medio de las diferentes actividades que la Agenda Cultural proveerá. Vamos a hacer unas exhibiciones y unos conversatorios sobre temas de cultura y sobre temas de arte. La idea es mostrarle a la gente que hay unas expresiones de cultura y de arte que normalmente no se presentan en la ciudad ni en la región. El Teatro Sarmiento hace la invitación a la ciudadanía para que participe de la obra de reapertura, El Fantasma de la Ópera, protagonizada por la Banda Sinfónica Departamental de Bellas Artes. ¡Gracias! ¡Gracias!